Para llegar a esta vida, me iré seguro que el mundo es tía Si vienes tú y la noche vienes la mano Si nada vienes tú y vienes a los dos Por eso quiero que sobre el lugar No más me pongan una luz del bar Que me se pierde allá entre los partes Porque no quiero estar en la luz Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tal voy a llorar La luz que me guiaba se pierde en la nada La muerte muy pronto tendrá Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Ah, 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 ah No hay tristeza que nadie espero jamás conmigo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos manchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nama La muerte muy pronto tendrá Porque eres como cubazones que acabo del amor Se entraba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada Porque no habías querido que vos no sabré nada No había venido ni él Por imágenes por Dios Y ahí se ve Los frutos son los amo Y o algo que ace